Mirad muy bien. ¿Sabes qué es esto? Bueno, si no lo sabes, te muestro esto, y si, ahí seguramente te darás cuenta que es una soldadora eléctrica. Pero es una de las soldadoras eléctricas de las clásicas, las que son a transformador, las más viejitas, con las que algunos nos iniciamos en la soldadura. Ahora bien, ¿será cierto que la era de la soldadora eléctrica llegó a su fin? Bueno, al menos eso es lo que muchos especialistas están diciendo hoy en día. Y lo que no podemos negar es que prácticamente la venta de este tipo de soldadoras prácticamente hoy es casi nula. Generalmente, si tenés que ir a comprar una soldadora eléctrica para trabajar con electrodo, te van a ofrecer, te van a vender una soldadora de tipo inverter o electrónica. Y esto seguramente que nos plantea varios interrogantes. Como por ejemplo, si las inverter electrónicas son mejores que estas, bueno, de eso te voy a hablar en otro video. Lo que sí te voy a contestar es que si yo quiero empezar a soldar, a trabajar, a hacer mis primeros trabajos de soldadura, ¿me sirve una soldadora de este estilo? Y bueno, esto desprende otra pregunta. ¿Este tipo de máquinas sirve para los procesos modernos, para las exigencias actuales de trabajo? ¿Se sigue usando actualmente? Bueno, llegate tranquilo que ahora te lo explico. Ahora te lo explico. Muy bien, pero antes que nada, para poder identificar el tipo de soldadura que vamos a hacer con estas máquinas, nos estamos refiriendo específicamente a un proceso conocido como soldadura eléctrica por electrodo. Ese es uno de los nombres que se le da en diferentes lugares. El nombre que se le otorga a este proceso es MMA, por lo menos así lo vamos a encontrar prácticamente en todo el mundo. O también conocido como MMAW, ya que esto deriva de las siglas en inglés, Manual Metal Arc Welding. ¿Bien? Pero nos vamos a referir siempre como MMA a la soldadura por electrodo. Estamos hablando de una soldadura manual por arco de metal. Muy bien, para entenderlo de una manera sencilla, tu soldadora eléctrica trabaja de esta forma. Es una soldadora que trabaja con corriente alterna, ¿bien? Como la que te mostré ahora al principio. Esto quiere decir que tiene un ingreso, en este caso de 220 volt, 230 volt, o en tu país tal vez tenga 110 volt, ingresa a través del cableado eléctrico y acá se produce una transformación de potencia. Necesitamos toda esta energía para lograr ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, sabemos que la soldadura generalmente se produce por dos procesos. Se puede hacer por presión o por calor. En este caso, lo que normalmente estamos acostumbrados es a máquinas que trabajan por calor. Así que lo que tenemos que hacer es generar una gran cantidad de calor para poder lograr fundir el electrodo y unirlo al material que tenemos que soldar. ¿Bien? Si hasta ahí se entendió, buenísimo, buenísimo. Seguimos adelante. Bueno, ¿y cómo se logra este arco eléctrico? Justamente a través de la circulación de electrones, donde lo que vamos a hacer acá va a ocurrir un cortocircuito, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Con la diferencia que es un cortocircuito controlado, a diferencia de otros que se producen por accidente. En este caso, lo que va a ocurrir que ese cortocircuito, a través del aire, va a producir una gran cantidad de energía, la cual va a fundir el electrodo y va a poder unirlo al resto de la pieza que tenemos que soldar. Por eso de ahí se desprende que es soldadura por arco eléctrico. ¿Bien? Lo que va a producir el calor es la electricidad. Si hasta ahí se entendió, buenísimo, buenísimo. Seguimos adelante, seguimos adelante. Recordemos siempre que el electrodo es el elemento de aporte que vamos a utilizar para rellenar las uniones de las piezas que queremos soldar. Pero no te hagas problema, no te hagas problema, que si querés saber más, al final de este video te voy a dejar otros videos relacionados, así que quedate tranquilo. Y si hasta acá te va gustando el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Eso ahí está. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora bien, ahora bien, no me quiero olvidar de una parte muy importante, diría fundamental, que es la seguridad al trabajar con una soldadora, sea cual sea la soldadora eléctrica. Ten en cuenta siempre los elementos de protección personal. Y estamos hablando de máscara de protección, guantes, manga larga, siempre, por favor, porque las proyecciones pueden quemar tu piel y al mismo tiempo la radiación que producen las soldaduras son nocivas para la salud. También ten en cuenta el uso de un delantal, si es posible un calzado adecuado, pantalón largo y todo material que sea ideal para soldadores, que es especial. Es diferente a otros equipos de seguridad. Y en cuanto a las máscaras, bueno, cualquier máscara, incluso una de las máscaras clásicas como esta, cualquier máscara te va a servir, no te hagas problema. Y si llegaste último al reparto de caras, no te hagas problema. Esto también te va a ayudar bastante. Y otra cosita más, no me quería olvidar. Tengan en cuenta siempre el entorno donde van a soldar. Por favor, que no haya niños, que no haya tampoco otras personas sin protección facial que tengan la vista expuesta. Mucho cuidado con eso. Tampoco mascotas. Y tener muy presente, ojo, muy presente, el tema de que no haya materiales inflamables o telas que puedan estar cerca y produzcan un incendio. Una vez dicho esto, seguimos adelante. Seguimos adelante. Y ahora vamos a ver algunas ventajas, pero también algunas desventajas o limitaciones que tienen este tipo de soldadoras a transformador. Muy bien. Veamos cinco ventajas y cinco limitaciones. Hay muchas más, pero estas creemos que son las más importantes. Ventajas. El tema del costo de la soldadora eléctrica clásica tradicional a transformador. Tiene un costo bastante reducido. Se pueden conseguir incluso usadas en muy buen estado. Pero, ojo, si vas a comprar una usada, ten en cuenta que esté en buenas condiciones y además que puedas probarla en el funcionamiento. Bueno, el segundo punto importantísimo, la durabilidad. Tengan en cuenta que estas son máquinas que prácticamente no hay que hacerle nada. Son máquinas que al no tener componentes electrónicos, solamente un gran bobinado, estos duran muchísimo tiempo. La fortaleza estructural de la máquina. He visto máquinas que las han utilizado, por ejemplo, en construcción, que se han caído camionetas, se han pegado tremendos golpes, las encienden, siguen funcionando. Vi una toda torcida una vez que parecía la torre de Pisa, hacia un costado, el gabinete totalmente doblado, y la máquina andaba. Después los vi que estaban soldando, estaban trabajando con la máquina. Así que son máquinas muy fuertes. De ahí que también en algunas industrias, en algunos talleres, han pasado de mano en mano diferentes operarios y han seguido andando. Bajo mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este tipo de soldadora, tal vez lo único que tengas que hacerle de vez en cuando es cambiar, si es necesario, la pinza que sujeta a las piezas, que a veces por ahí se salpican o se deterioran por el mismo calentamiento del material. Lo único. Más que eso, otras cosas no he visto. Otra ventaja que tiene muy buena es la buena penetración. ¿Esto quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bueno, que podemos trabajar materiales de buen grosor, bastante grueso, hierro macizo, acero macizo, sin ningún problema. Todo de acuerdo a la capacidad de amperaje que tenga cada máquina, por supuesto. Bien. Entonces, una vez que vimos las ventajas de las soldadoras clásicas a transformador, veamos también las limitaciones. Bueno, la principal limitación es el peso elevado, peso excesivo, de ahí que muchas de estas máquinas tengan rueditas. Sí, sí. Como un carrito prácticamente para transportarlas. De acuerdo al tamaño de las máquinas, algunas son demasiado pesadas. Incluso las más chiquitas son bastante pesadas. Segunda limitación. Arco inestable. ¿Qué queremos decir con arco inestable? Bueno, esto quiere decir que como la soldadora es de corriente alterna, el punto de rotura de arco, cuando uno rompe arco, le cuesta mucho más que a una máquina de corriente continua. Bien. Esto justamente es por la oscilación en ciclos de trabajo que tiene la corriente. Esto no te lo van a explicar en ningún lado, acordate. Te lo explicamos acá en técnica X. Así que bueno, ten en cuenta que el arco inestable se convierte por ir en una desventaja, sobre todo si estás empezando a soldar. Que cuando uno pone el electrodo, se te tiende a pegar continuamente. Bueno, eso con la práctica lo vas a ir superando. No te hagas problema. No te hagas problema. Y bueno, este arco inestable también a la hora de hacer punteos te va a complicar un poco. Bien. También se supera con la práctica. Y en los cordones también a veces es un tema si no guardamos la distancia adecuada al material. Tercer limitación. Saturación de energía. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que antes era una ventaja, el tener buena penetración en materiales gruesos, ahora esta saturación de energía, ese exceso de energía de penetración, lo que va a hacer va a afectar considerablemente a un material delgado. Como por ejemplo, caños, estructuras, perfiles delgados. De ahí que, si bien es una herramienta muy ventajosa para tener en tu casa y reparar muchísimas cosas como rejas, puertas, portones, a la hora de colocar bisagras, en el caso de querer soldar una silla se te va a complicar un poco. Y lo más probable es que vas a perforar seguramente el material hasta que encuentres una técnica que te permita superarlo. En algunos casos se puede, en algunos otros casos no se puede. Y ahora la cuarta limitación, lo que consideramos realmente un problema es el alto consumo eléctrico. Esto quiere decir que son máquinas que tienen una demanda de energía demasiado alta, que es lo que ocurre. Ya en muchos lugares, en diferentes lugares del mundo, esto provoca una especie de impacto ambiental. No es muy recomendable. Entonces, el costo energético, al ser alto, dejan un poco de lado este tipo de máquinas. Prácticamente las han dejado al olvido. Así como lo escuchas. Por eso, en lugares donde se autoabastecen de su propia energía, es decir, utilizando generadores eléctricos, inversores de corriente, como así también energía solar, eólica, a la hora de elegir una máquina se considera otro tipo de soldadoras y no las de este estilo. ¿Bien? Esta limitación nos lleva a la última limitación, que justamente está relacionado. Y tiene que ver con tener instalaciones eléctricas reforzadas en muy buen estado. Y también en su medida de seguridad, tanto térmicas, disyuntores, etcétera. ¿Por qué? Porque al tener un consumo muy alto, el que va a pagar el precio del alto consumo también va a ser el cable que provee la energía a esta herramienta. Ha ocurrido muchas veces que trabajadores que están en la construcción llevan este tipo de máquinas, y a lo mejor son un poquito grandes, y la construcción del domicilio, de la casa o del lugar donde están trabajando, no sea la correcta. Y empiezan a saltar. Tanto las térmicas, si hubiera térmicas, no pueden poner en funcionamiento la máquina. Buscan otros métodos para conectarlas saltando la térmica, lo cual vuelve un riesgo eléctrico para los operarios. Y al mismo tiempo, en el peor de los casos, ha ocurrido también incendios por cortocircuito. Así que sí o sí, la instalación eléctrica tiene que estar en excelente estado y apta para la máquina que vamos a conectar. Ahora bien, teniendo en cuenta este análisis que vimos, vamos a determinar si realmente te sirve como para poder empezar a trabajar. Y bueno, la respuesta que te damos acá en Técnica X es que sí. Es una máquina que, a pesar de que pasó el tiempo tecnológicamente, te sigue brindando posibilidades de aprender a trabajar, de hacer reparaciones en tu hogar, también de trabajar en determinados puntos de la herrería, que te puede resultar también como una fuente de trabajo. Teniendo en cuenta las limitaciones que tenés, bueno, con el tiempo tal vez te puedas pasar a otra máquina un poco más tecnológica que te permita eliminar estas limitaciones que tenemos acá. Pero también vamos a responder a la otra pregunta que teníamos, es si la demanda de trabajo actual le ha dado cabida a esta máquina, si siguen teniendo difusión. Por lo general, casi todo lo que es industria se ha volcado a las nuevas tecnologías. Así que prácticamente sí, han quedado de lado este tipo de soldadoras eléctricas clásicas a transformador o, como le digan, en tu país. Pero si en tu país la llaman de una forma diferente, déjalo acá abajo en los comentarios cómo le dicen en tu país a este tipo de soldadoras. Sí, sí, las pesadas, las gorditas, las de toda la vida. Eso, ahí está. Y ahora te pregunto, te pregunto, ¿te gustaría saber qué hay acá adentro? ¿Te gustaría saber también qué secretos ocultan las soldadoras eléctricas? Bueno, lo dejamos para un próximo vídeo porque si no, este se va a hacer demasiado, demasiado largo. Bueno, un agradecimiento especial a los miembros de Fierro del canal que están apoyando económicamente a Técnica X. Les dejo al final, en los créditos de la pantalla, los nombres de los que han colaborado tanto en el Supergracias, que está por ahí abajo, como así también por los otros medios que han apoyado, que están en la descripción de cada uno de los vídeos también abajo de todo. Así que, muchísimas gracias a todos. Pero como nos gusta saber tu opinión, déjanos acá abajo en los comentarios qué tipo de máquina te gusta más. Si las clásicas a transformador o tal vez las nuevas inverter electrónicas. Déjalo acá abajo en los comentarios. Eso, ahí está. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, y si te gusta la soldadura, como te dije, te dejo ahora al final otros vídeos que están relacionados para que puedas disfrutarlo. Pero, como todo lo bueno, se termina. Y esto no es la excepción. Acá, en Técnica X, queremos darte las muchas gracias por estar en estos programas. Pero seguramente nos veremos dentro de muy, muy poquito en un nuevo vídeo. Pero lo más importante, lo más importante, espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. Gracias. 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 Gracias.